¿Qué pedo? ¡Coco! 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 ¿Qué onda, garganta? Crudito, culero No manches, quiero hacerlo Ok, no sé, pero no tarden llegar a Arturo y no tarden llegar a los demás Así que, vamos a acomodarnos No te preocupes, no adiós Tú sabes que yo estoy conectado con los dioses ¡Ponle, bro! ¿Qué onda? Cruditos, ¿verdad? Les dije que lo piste de la noche Oye, mano, ya voy para allá Necesitamos estar a tiempo ahí ¡Sobres! ¡Ándale, pues hay temer horita de volada! No sé para qué se levanta tan temprano a chingar gente Me siento bien jodido ¡Uy! Tengo que sellar la gato ¿Abre la puerta por ahora, no? ¡Todo! ¡No te dice todo el texto actual de la nación a dos! ¡Para conocer tu partido! ¡Para practicar a la vez! ¿Qué onda, Turecho? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos aquí? Mira aquí andamos ¿Qué pasa, hombre? A ver, compadre Hugo, afínense a esa pinche guitarra ¡Poco! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ponle, bro! Espérame, güey, ahorita no te alcanzo ¡Ponle, carnal! Que se escuche esa guitarra Que vamos a echar desmadre Esta noche es desbarranda Y no hay nadie que me pare Y al que no le guste el ruido Que vaya a chingar su madre Que nos traigan más cerveza Para que siga el ambiente Quiero bailar con la banda Y aventarme un aguardiente Hay que disfrutar la vida Mientras se pueda pariente Listen to me 100% mexicano Y lo grito con orgullo Soy amigo del amigo No presumo de ser rico Bujeriego y parrandero Es mi único delito Unos me dicen tarasco Tu voz alto pa' los compas Soy alto de estatura Pero a mí el valor me sobra Ni presumo de maldito Soy el diablo si me toca Que se escuchen los corridos Siento que la sangre me arde Y que no sirvan las otras Aquí pa' todos los cuates Y que llamen más mujeres Para que siga el desmadre 100% mexicano Y lo grito con orgullo Soy amigo del amigo No presumo de ser rico Mujeriego y parrandero Ese es mi único delito ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo!